El Consenso Generalizado Pero realmente la complejidad define la calidad de la obra Vamos por partes, complejidad no es igual a calidad Complejidad puede hablar de la cantidad de detalles que la obra posee La cantidad de elementos o hasta el tamaño de la obra Pero si todo esto no está bien logrado Es decir, tenemos figuras humanas mal proporcionadas Árboles mal hechos, deformes Formas amorfas que llaman casas No importa cuánto tiempo te haya llevado a hacerlo O si mide 3 metros la obra Simplemente es mala Su complejidad no define su calidad Y a la inversa Una obra simple de un par de trazos básicos Puede ser una buena obra Ojo, no excelente ni épica Eso requiere una combinación de muchos factores Pero sin duda, sí puede ser una buena obra Y una obra mejor que una compleja Y lo es por poseer una proporción correcta Un manejo de perspectiva bien logrado Una soltura y fluidez buena, etc. Y es curioso que en el papel esto sea bastante claro Porque hay muchas páginas y grupos en Facebook Por ejemplo Donde medio mundo se asombra por algo saturado Lleno de detalles Pero con una estructura interna Francamente horrible Y a priori Demeritan lo simple Por eso mismo Por ser simple Y carecer Según ellos, claro está De trabajo Y elaboración profunda Esto me hace pensar Realmente vemos Y apreciamos por ende Lo que tenemos que apreciar de una obra Muchas cosas De importantes a muy importantes En un trabajo artístico Suelen quedar ocultas Se vuelven casi invisibles Para la mayoría del público Incluyendo al público Que también es colega artístico Cuando pienso en esto Me acuerdo De un profesor de la universidad Él nos decía Una vez que Las mejores obras literarias Como el Quijote, por ejemplo Se manejan a muchos niveles Tienen muchas capas Unas más superficiales Para el gran público Unas más veladas Para los lectores asivos Y otras realmente profundas Para el lector experimentado Una buena obra en estos términos Se mueve a muchos niveles A la vez Y en el mejor de los casos Sabe cómo hablarle A cada persona Que se le acerque Algunos les tiene que Gritar para que volteen Con otros Tiene un diálogo más Directo y claro Y a unos pocos Incluso les puede Susurrar al oído En principio La plástica No es diferente Hay análisis Finísimos De obras Magnas De obras Inmensas Una de ellas Una de ellas Que me viene a la mente Es la Academia De Rafael Que Dato curioso Y necesario Seguramente Es para mí El mejor artista De su época Eh Si Yo no soy Gran fan De Da Vinci No solo Por su trazo Y ese Dominio brutal Del fresco Es que Ah diablos Cualquiera que haya Practicado el fresco Sabe que realmente Es complicado Sino Por el contenido Profundo De su obra La Academia No solo es una Representación magistral Una Composición de primera Con una cantidad De personajes Y detalles Enormes Y una perspectiva Que aunque Relativamente Sencilla Comparada A otros Trabajos De Rafael Está Muy bien Lograda Sino que Incluso Esconde un discurso Entre dos Corrientes Muy marcadas Y para muchos Diferentes Con Platón De un lado Y Aristóteles Del otro Y con Básicamente Un gesto De ellos Si Así tal cual Un gesto Se define La postura Que cada uno Toma Respecto a la vida Es simplemente Una obra Espectacular Pero Regresando A nuestra Vida más Mundana Y alejada Del glamour De estas obras La complejidad No es sinónimo De calidad Si no hay Una estructura Interna Que la sustente Si no hay Un contenido Profundo A transmitir Si solo Funciona Como un mero Adorno Por eso Algunas obras Simples Reducidas A sus elementos Más básicos Pero que Cuentan Con esto De fondo Son mejores Obras Y otras Pomposas Sobrecargadas Excedidas No son La gran cosa Aunque Nadie puede Negar Las 50 100 200 O 1000 Horas De trabajo Que haya Detrás De esa obra De esa obra